Este miércoles en El Sol del Centro, el gobernador Martín Orozco Sandoval realizó una visita de cortesía a las instalaciones de El Sol del Centro. Fue recibido por nuestro director Mario Morale Gaspi, por el gerente Juan José González y dialogó con la plantilla de reporteros de esta casa editorial. Será el próximo 10 de octubre cuando inicie el proceso electoral 2018-2019, mediante el cual se renovarán las 11 alcaldías de la entidad, revela el presidente del Instituto Estatal Electoral, Luis Fernando Landeros Ortiz. Dirigentes empresariales se duelen de cobros elevados en los recibos de energía eléctrica, se quejarán ante la Comisión Reguladora de Energía. Comerciantes del mercado Terán aseguran que las pocas ventas no obedecen al incremento de precios en vegetales, sino a los bajos ingresos de la población. En información policiaca, se salva milagrosamente de morir un joven de 25 años, identificado como el Dani, quien fue atacado a balazos en el fraccionamiento Ojo Caliente 3 por sujetos que le dispararon desde un automóvil para luego darse la fuga. En los deportes, el sector deportivo del Estado es el más beneficiado con la remodelación de la unidad Cuarto Centenario. Al respecto, opinó la jugadora de voleibol María López, quien dijo que la entrega de esta obra será de gran utilidad para quienes practican estas disciplinas. Esta información y mucha más la puedes encontrar en la edición impresa de tu diario El Sol del Centro de este miércoles 26 de septiembre. Voz informativa, Mario Luis Ramos Rocha.